Y ya estamos conectados con la presidenta de ASIFAD y ella preside un colectivo de familiares y profesionales que desde 2008 desarrollan estrategias de intervención en red frente al efecto que produce el encarcelamiento. Viendo distintos videos sobre su actividad, la verdad que enorgullece y uno intenta ponerse en ese lugar y es difícil cuando uno no vivió estas situaciones. Bienvenida, buenos días, Andrea Casamento, Olivia Rebursén, María Enz Monzón, la saludamos, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias Andrea. Muy bien, Andrea, ¿cómo es esto de entrar? También escuchaba, digamos, entre otras cosas que escuché en los videos, que no hay que ponerse ropa negra, que no hay que ponerse ropa azul, que hay que tener ciertos cuidados. Digamos, sobre eso me gustaría caminar en esta entrevista, pero además, ¿cuál es la labor que realizas en esta asociación? ¿Exactamente cómo se denomina? ¿Es asociación de familiares de detenidos? Sí, se llama CIFAR y nosotros hacemos incidencia respecto de la situación de privación de la libertad. No solamente las personas que están detenidas y nos ocupamos, digamos, de que no se vulneren ciertos derechos, sino que también tenemos una mirada que pocos tienen y que tiene que ver cómo la pena trasciende a la familia. Y eso recae en las mujeres y en los niños. A veces cuando pensamos en la cárcel pensamos mujeres presas, mujeres con niños, varones presos. Y nunca vemos que la cárcel es sostenida por las mujeres que quedaron a cargo del hogar, porque son las que llevan la comida, las que llevan los remedios, las que hacen las gestiones para que las personas presas, digamos, tengan acceso a la justicia, a su defensor, y además se hacen cargo de sus hijos y del resto de las familias. Y estas mujeres, en realidad, si vemos quién es la población que está presa, y bueno, son los más pobres. Entonces, estas mujeres tienen doble trabajo, tienen que mantener a su familia y también tienen que mantener a aquel que está privado de libertad. Y ellos quedan como, como que no se ven, invisibles en el medio de toda esta situación. Entonces, ahí estamos nosotros para acompañar, porque además, así como vos me preguntaste, ¿qué es esto de negro, azul? Digamos, la cárcel es un lugar que nadie sabe transitar. Y nadie se prepara para eso, el idioma, qué sé yo, el Poder Judicial te habla difícil, cuando uno recibe una situación o algo, no entiendo mucho qué es, y va corriendo para que alguien le explique. Las reglas no son claras respecto de qué manera se ingresa a la cárcel, qué cosas están permitidas y cuáles, ¿no? Simplemente porque la cárcel es un lugar en donde todo está regido por el poder y la arbitrariedad. Exacto, entonces esas reglas nunca van a ser claras y a las mujeres les cuesta un montón. Y además las cárceles están muy lejos de los lugares donde viven estas familias. Mujeres que a veces tienen que hacer, no sé, 150 o 100 kilómetros para ir a ver a su familiar. Y eso implica plata, esfuerzo, tiempo. Y por ahí llegas y dices, no, no, no puede entrar porque tiene una remera azul y el color azul no está permitido. Entonces desde la asociación lo que intentamos hacer es acompañarnos con profesionales y con otras mujeres que pasaran por lo mismo. Entonces se arma una red y nos vamos acompañando y nos vamos advirtiendo y también vamos pensando, sí, pero no se les ocurrió esto y entonces ahí hacemos incidencia y vamos al Estado y sugerimos, trabajamos, nos sentamos a dialogar, en fin. Andrea, uno lo que nota desde que comenzó esta terrible pandemia mundial del COVID-19 es que en distintos lugares y muy especialmente aquí en la Argentina, la gente que estaba con penas privativas de libertad han sido de los más estigmatizados y de los más atacados, ¿no? Recordemos toda esa campaña que hubo el año pasado de liberación indiscriminada de presos, cosa que no ocurrió. Digamos, ¿cómo lo han trabajado ustedes desde la asistida? Eso fue un disparate, pero eso fue un disparate desde el momento uno, porque no había tanta cantidad de violadores y asesinos tenían ni siquiera detenidos al que quisiéramos liberarlos. O sea, disparate por donde se lo vive. Totalmente. Y además, incumpliendo, digamos, la Comisión Interamericana ordenó a los Estados que haría que dar ciertas, no sé qué libertades o arrestos domiciliarios para garantizarlas a tu... Garantías, ciertas garantías, ¿no es cierto? De personas que, de algún modo, el servicio penitenciario no estaba en condiciones de garantizarla, y además para hacer espacio, porque se necesita espacio, aire, ventilación... Y tipificaba perfectamente, cuando las cortas, personas que les falten dos o tres meses para vencer la pena, y no hay una lista de que no abren las puertas y dijeron que vaya a casa, no, que vaya a prisa a su casa, pero que se quiera en otro lado para hacer lugar. Bueno, también en un escándalo, nadie entendía nada, y se retrajeron algo... Mucho más, porque si antes de eso, había algún juez que lo consideró, después de toda esa situación, ya directamente los jueces dijeron, yo no quiero salir en los diarios, a mí no me importa, me se mueran acá adentro, no me importa nada. Y así siguió la cosa, digamos. La verdad que sí, es muy bueno. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, lo primero que pasó cuando arrancó la pandemia y la preocupación de las familias era, bueno, si nosotros no sabemos qué hacer en casa, pero por lo menos conocemos y tenemos un hospital cercano, podremos llamar a una ambulancia, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a morir ahí adentro. Porque nosotros ya sabíamos que en la cárcel no había salud. Bueno, entonces empezamos a pedirles los organismos públicos, recibimos, no sé, 500 llamados por día, reforzamos todas las líneas de teléfono para llegar a los organismos competentes todas esas demandas, pero poco se pudo hacer. Bueno, es decir, se fueron escuchados y qué sé yo, pero nadie las hizo a par y nada de eso pasó. Y tal es así que hoy, ahora, en este momento, cuando todos estamos tan preocupados respecto de las vacunas, que se han dicho que el intensario todavía no nos pudo, no a nosotros, no le pudo decir al Estado argentino cuál es el plan de vacunación que tiene pensado para las personas que tienen detenidas. Una violación de los derechos humanos absoluta, ¿no es cierto? Realmente decir una... A ver, nosotros entendemos, pero nosotros entendemos que, bueno, primero los mayores, después la fuerza del sol. Entonces, yo no entiendo. Ahora, personas que están asignadas y que tienen que dormir en un lugar donde duermen 12 y duermen 14, bueno, ya eso es de riesgo, no podemos garantizar ninguna ventilación cruzada ni ninguna otra cuestión. Personas con enfermedades preexistentes, muchos con tuberculosis, porque con no haber salud en la cárcel, eso que uno se puede curar en el hospital, ahí no es atendido. Y ya eso le sumamos al COVID, entonces, ¿estas personas están dentro de la población de riesgo? Evidentemente, no. Después, la otra pregunta que hicimos es, bueno, entonces, por edades, ya se vacunaron personas de hasta 60 años. ¿Se vacunaron a personas de 60 años antes de la cárcel? No, primero se va a vacunar el personal. Como si hubiera una diferencia entre la humanidad del personal penitenciario que claramente tiene que vacunarse. Y las personas detenidas. Evidentemente, perdón, Andrea, el sello está allí de personas pobres, entonces personas descartables. Y te quiero hacer una... Perdón que te corte, nos quedan dos minutos nada más. Entonces, quería hacerte una consulta que tiene que ver con que la Liga Argentina por los Derechos Humanos abailó entre Cancillería, para ocupar la propuesta de Andrea Casamento, para ocupar un lugar en el subcomité contra la tortura en la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué nos podés comentar sobre esto? Eso fue algo... Eso es algo impensado. Me parece que es una responsabilidad enorme representar a los argentinos en el subcomité. Y, digamos, yo agradezco enormemente a la Liga, no solo por el aval, sino porque fue quien nos recibió y nos abrió las puertas de su casa para que la organización, la asociación, siga existiendo. Así que, bueno, eso desde ya. Y además, bueno, nada, no sé qué va a pasar, porque, bueno, ahora faltan unos días para que se defina. Pero a mí me parece que es innovador y que es interesante. Tengo que ser una mujer y que sea una mujer familiar quien pueda cubrir este puesto, porque hasta ahora hay un montón de recomendaciones internacionales, pero ninguno habla sobre el cuidado de las mujeres familiares, sobre las requisas de las mujeres, sobre el cuidado de las niñas y lugares apropiados dentro de las cárceles que las niñas visitan, sobre el trato de esos niños. Entonces me parece que ahí quizás mi postulación puede llevar una mirada que no se está teniendo en cuenta y que a lo mejor sumaría para que juntos miremos otras cosas. Claro. Perfecto. Bueno, Andrea Casamento, Presidenta CIFAD, compañera de Ruta de la Liga, le agradecemos mucho de sus conceptos en torno a esta gravísima violación sistemática de los derechos humanos y cuenta con el programa para difundir y denunciar cualquier situación al respecto. Muchísimas gracias. Y además, bueno, nada, es esto, compañeros de Ruta con la Liga. Hacemos fuerza para que se cumpla este avance hacia la Organización de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Andrea Casamento. Ojalá. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.